Yo si he sufrido, yo si he llorado Por tantos golpes que la vida a mi me ha dado Yeah, Blue Flow el rey Desde Tuchín, Colombia Tantas veces en la vida he tropezado Y así mismo me he sabido levantar Y a pesar de un accidente, nunca he estado para amar Porque los sueños se mueren cuando muere el soñador Yo si he sufrido, yo si he llorado Por tantos golpes que la vida a mi me ha dado Yo si he sufrido, yo si he llorado Por tantos golpes que la vida a mi me ha dado Doble A Record, la casa del talento Catherine, Mary, Sofía, Giseth Paola Y el Laurín Y este es Blue Flow Blue Flow Tantas veces en la vida he tropezado Y así mismo me he sabido levantar Y a pesar de un accidente, nunca he estado para amar Porque los sueños se mueren cuando muere el soñador Tantas veces en la vida he tropezado 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 Mañana se levanta con más resplandor. Yo sí he sufrido, yo sí he llorado, por tantos golpes que la vida a mí me ha dado. Yo sí he sufrido, yo sí he llorado, por tantos golpes que la vida a mí me ha dado. Soy como el sol que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Soy como el sol que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Tantas veces en la vida he tropezado, y así mismo me he sabido levantar. Y a pesar de un accidente, tú quedaste para amar, porque los sueños se mueren cuando muere el soñador.